Bueno, estamos en Vivo Bolivar Santa Fe y Joaquín B. González con Matías Martínez Sela. Bueno, con esta actividad que ya venían programando, contanos un poquito, Martínez. Bueno, esto es así, empezó en Santa Fe el 28 de marzo, siguió el 30 de marzo en Rosario y hoy 7 de abril en Rafaela. Básicamente lo que se busca hacer con este evento es dar un espacio cultural de convivencia a los jóvenes. Se eligió Santa Fe, Rosario y Rafaela porque son ciudades donde los jóvenes eligen ir a estudiar a la universidad, donde hay distintas propuestas educativas, culturales, sociales, económicas, laborales. Y que bueno, hoy con esta propuesta cultural la idea es esparcirse, encontrar un espacio de convivencia y demás. Bueno, ¿qué tipo de actividades se realizan hoy? Bueno, hoy tenemos un poco de todo, de todos los géneros. Arrancó Murga Matanga al principio, después siguió Baby Yazzlo, que es una chica que hace rap. En este momento está tocando Troika S.A., que es una banda de rock, reggae, que combinan distintos géneros, funk, bosa. Después viene una banda de rap local, GPNQ. Y cerramos con la banda local Los Pibitos, perdón, la banda de Buenos Aires Los Pibitos, que es como la apuesta fuerte, digamos, del evento. Es una banda que está surgiendo, una banda emergente, un género muy interesante, porque es una banda que empezaron haciendo rap y combinan distintos géneros. Hacen funk con algo de electropop, suenan muy bien, una banda que suena muy bien. Y bueno, es una novedad en Rafaela. ¿Qué tipo de actividades? Porque vimos que hay algunas carpas del 107. Además, claro. Además, nos están acompañando algunas áreas del gobierno provincial. Por ejemplo, sí, está la gente de políticas de diversidad sexual. Tenemos el gabinete, el gazebo del gabinete joven, con folletos sobre los distintos programas que tenemos. Ahí en el stand del gabinete joven estamos expendiendo agua potable, por si alguien quiere tomar, y también agua para el mate. Y además está el gazebo del 107, que, bueno, están haciendo distintas actividades de concientización acerca de la vacunación, el cuidado del VIH, la salud sexual y reproductiva. Además, a las 5 y media, creo que ya pasó, hicieron un curso de RCP. ¿Claro? Sí, está haciendo ahora, claro. Y creo que a las 6, 6 y media arrancan con otro. Así que, bueno, hay distintas propuestas para aprovechar la tarde, que es una linda tarde para aprovechar. Y, bueno, esperamos a la gente que se pueda seguir acercando. Bueno, ¿de qué manera así acompañando el gobierno provincial a los estudiantes? Bueno, aquí con el medio boleto, por ejemplo. Claro, este año tuvimos una novedad, que el medio boleto empezó a ser una aplicación. Esa aplicación se largó a fines de febrero, a fines del mes de febrero. Primero, obviamente, tuvo algunos errores, se renegó un poquito con el tema del sistema, pero progresivamente se fue mejorando. Y hoy por hoy hay un cambio muy grande, porque antes, hasta el año pasado, el estudiante tenía que tener una tarjeta real, digamos. Hoy por hoy lo puede mostrar con el celular y el DNI para subirse al colectivo. Lo cual es una ventaja muy buena, porque antes, digamos, si pierden... Antes podía perder la tarjeta, hoy yo no la pude perder, ¿se entiende? Porque con un celular ya puede mostrar la credencial. Así que, y para que tengas una idea, el medio boleto lo utilizan alrededor de unos 80.000 jóvenes en toda la provincia de Santa Fe, que es un beneficio que alcanza a toda la población estudiantil de la provincia, secundarios, universitarios, y quería hablar que es un beneficio muy importante para las familias que mandan a sus hijos a estudiar. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir mostrando nosotros aquí un poco lo que se está armando. Esto porque, bueno, va a estar todavía, va a durar bastante tiempo. Para los que quieran acercarse, van a poder hacerlo aquí en lo que es este predio del... ...perrocarril, aquí la avenida Santa Fe y Joaquín P. González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!